El cine en Aracena para los próximos días nos trae la proyección El Correo, una película inspirada en hechos reales sobre la corrupción, con protagonistas como Aaron Piper, María Pedraza y Luis Dosar. Se proyectará el próximo domingo 4 de febrero a las 8 de la tarde, el lunes 5 a las 9 y cuarto y el martes 6 a las 8 y media. ¿Qué hace un tío de Vallecas en un contenedor que ha viajado desde España hasta Hong Kong con 1.550 millones de euros? Esta historia comienza unos años antes. Puedo confiar en ti. Por supuesto. Todos esos que ves aquí, todos confían en mí. Me convertí en Correo Belga. Movía dinero negro de Madrid a Bruselas. No te acerques a mi hija. Empresarios, banqueros, políticos, constructores. A todos les unía lo mismo. La Costa del Sol es el puto paraíso y también sabemos que nadie entra en el paraíso sin el permiso de San Pedro. Siempre apuestas tan fuerte. Yo lo quiero todo. Te has metido con mis clientes, así que ahora atenta a las consecuencias. No paras, ¿eh? Hay que ser amigos hasta del diablo. O caña que si el plan de urbanismo, venga, o caña que si un campito de golf, eh, cojones, nos va bien, nos va de puta madre y no puede irmeo. La vida puede ser maravillosa. ¿Y este niño, Lucía? ¿Quién es este niño? Está limpio. Aunque siempre hay alguien dispuesto a jodértela. Sois correos en el tráfico de divisas, en el blanqueo de capitales. Además, el domingo 4 de febrero, los más pequeños podrán disfrutar de la película El Arca de Noé, en una sesión única a las 5 y media de la tarde. Un musical de aventura divertido y original de una de las historias más conocidas de todos los tiempos. Voy a desatar un diluvio que durará 40 días y 40 noches. Es el fin, Dios va a arrasar con todo. Vas a construir un arca y vas a subir a bordo a dos de cada especie. Parece que aquí tenemos un roedor de más. ¿Cómo van a caber todos? ¡Oh, no! ¡Disculpa! ¡Uy! ¡Qué mala pata! ¡Hay sitio para todos! ¡Calmaos! ¡Y el mojón del elefante! Hemos sido invitados al mayor buffet libre del mundo. ¡Se van a comer unos a otros! ¿Por qué tenemos que comérnoslos? A ver, yo soy vegano. ¡Ya era hora! ¡Por fin es mi momento de brillar! ¡Un concurso musical! ¡Sí! ¡Oye esto! ¡León impresionante! ¡Ruje cual gigante! ¡A una cabra se cargó! ¡De un salto la aplastó! ¡León, león cruel! ¡De las bestias es el rey! ¡Mantened la calma y que nadie se coma a nadie! ¿Os ha gustado? ¡Eres un desastre musical! ¡No tienes ritmo! ¡Ay, Dios mío! ¡El arca de Noé! ¡El arca de Noé!